Tras las huellas de la historia Don Eduardo Torres es uno de esos funcionarios que se convierten en insignias dentro de una institución. Llegó allá por 1968 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un hombre que nació en 1947 en Ciudad Cortés de Osa. Él es nuestro invitado a entrar a las huellas de la historia para el programa de este lunes 27 de marzo, un relato que nadie se puede perder de un hombre entregado a sus labores. Su infancia estuvo marcada por el trabajo, pero también por la dura situación de no contar con el apoyo de una madre. Nosotros siendo dos niños se murió mamá y sufrimos de eso, una familia que crece sin mamá, éramos un montón de hermanos, éramos un montón de hermanos y entonces la vida para nosotros fue dura, a pesar de que papá nunca nos anonó, fue una vida muy dura para nosotros, crecer sin el cariño y la necesidad de chiquillos de tener mamá, pero bueno, la vida se fue haciendo así hasta que llegamos a ser grande todos. En 1968 llegó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y desde ahí hasta el último día del año 2016, toda una institución dentro de otra institución, un hombre colaborador. Los recuerdos son muchos, son muchos y hay buenos, hay frustrantes y hay grandes alegrías. El MOPE para mí fue la mejor entidad que pudo tener este país, porque antes de hacer una escuela, antes de hacer una iglesia, antes de colocar un acuaducto, antes de colocar una línea eléctrica, tenía que haber un camino. Y todos esos caminos eran hechos por el MOPE. Antes no existían, no existían muchas instituciones que existen ahora, el MOPE hacía la famosa casa barata. Siempre buscó las buenas relaciones con las comunidades. Yo tuve muy buena relación con las comunidades, excelente comunicación, tengo grandes amigos en la zona sur, porque a mí me tocó trabajar en la zona sur, pero tengo más amigos en Pérez de León y tengo muchos en el Cantón de Buenos Aires. A veces era una alegría uno encontrarse con gente que por lo menos había la oportunidad de oírlos y tal vez buscar las soluciones, porque para eso servían los diputados. ¿Y su vida cómo la define? Eduardo Torres, bueno, como siempre, el lobo biológico está marcado, se despierta a la misma hora de todo el tiempo, que era a las 5 de la mañana, pero ahí me quedo viendo las noticias, a darle comida a los perros, a echarle agua a las matas y después a caminar un ratico, comprar el periódico. En la casa llega el periódico en la mañana de la Nación, entonces me la leo. Después del retiro hay tiempo para muchas cosas, una de ellas, visitar a la familia. En estos días que tengo presionado, pues he visitado a mis hermanos, que por las labores que uno tenía, solo los fines de semana podía estar uno en la casa, entonces he visitado a mis hermanos en San José, a una hermana en Ciudad Cortés, he ido a pescar y he estado con ellos. He visitado a mi hermana de Buenos Aires, que ha vivido dos años, que estaba medio enferma y entonces ahí a menudo, es la que más cerca me queda. Don Eduardo Torres, invitado entre las Huellas de la Historia, lunes 27 de marzo a las 5 de la tarde y el viernes 31 de marzo a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.